Los Tarros Negros Vuelvas más, tú dejaste este gran dolor Que ahí me tiene herido y no puede ser Este amargo amor, este amargo amor Que hoy siento que eres mi tormento Solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento Ya no puedo más Me hace daño tu desamor Estando lejos quizás tenga paz Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor, este amargo amor ¿Cómo se mueve? Arriba las palmas, arriba las manitas Ya no quiero ser el dueño de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más Tú dejaste en mí, este gran dolor Que ahí me tiene herido y no puede ser Este amargo amor, este amargo amor Que hoy siento que eres mi tormento Solo pensar, solo pensar Solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento Ya no puedo más Me hace daño tu desamor Estando lejos quizás tenga paz Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor, este amargo amor ¡Qué rico!